Es tiempo para festejar, perfecto para despegar No tengas miedo de volar, que la vida nos dio esta chance Es tiempo para celebrar, de ahora en más nada es igual No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance Aturdido, aportando bla bla bleo, no escucho lo que dices pero tu labio es Leo Tus ojos son galaxias brillando como fuego, te conozco hace un minuto pero esto es verdadero Vayámonos de aquí que esta fiesta ya fue, tengo alguna chance de invitarte a un café Tengo alguna chance de recorrer conmigo, dame la contraseña para amanecer contigo Es tiempo para festejar, perfecto para despegar No tengas miedo de volar, que la vida nos dio esta chance Es tiempo para celebrar, de ahora en más nada es igual No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance Que todo estaba igual, que todo estaba igual Que todo estaba igual, que el mundo no se acaba sino más Y quieres mucho, 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 mucho más Es tiempo para celebrar, de ahora en más nada es igual No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance Hey, estás tan inmerso en la soledad Hoy es el momento para cambiar Lo que la vida te hace tan mal Dímelo cómo vas a frenar No te detengas por lo que amas Aunque parezca que todo anda mal No bajes los brazos jamás Chances Este día comprendí Mirando tus ojos Tengo una chance más Es tiempo para celebrar, de ahora en más nada es igual No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance Es tiempo para celebrar, de ahora en más nada es igual No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance Que la vida nos dio esta chance De ahora en más nada es igual Es tiempo para celebrar, de ahora en más nada es igual No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance Gracias.